En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 19 de abril del 2019, tenemos el día de el guerrero resonante, Uc Si, el kin o día número 176 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya, Zolkin. Transitamos un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía. Si llegan a suceder situaciones inesperadas, mantener ese centro. El guerrero Zip es el sello solar maya número 16. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Trascender el ego. La mayoría de las personas somos egos caminando. Sentimos que nuestro valor como personas depende de las posesiones, del dinero, del título, del carro, de la ropa, etc. Un guerrero no se identifica con la forma porque se limita. Sabe que está jugando un papel en esta encarnación, así como han pasado otras más. Un buen día para cuestionar con inteligencia la información que recibimos. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Tomen lo que les resuena, por algo lo escuchan. No hay casualidades en esta creación. Todo es sincrónico. Un buen día para ser pacientes. Aspectado en sombra podemos sentir impaciencia y la impaciencia nos lleva a ser más aguerridos. La energía del guerrero, aún aspectado en luz, es una energía si aguerrida. Es una energía de autodisciplina. Las personas con este sello son personas que son autodisciplinadas, son valientes, son intrépidas, son osadas. El tono que le acompaña, que es el tono 7, numerología, maya, la barra, en los dos puntos, uc, es la vibración de resonar, es la vibración de canalizar. Con esta vibración canalizamos nuestra energía, nuestra vibración hacia vibraciones similares. El Solki nos ayuda a juntarnos personas con una vibración similar. A menudo buscamos personas con los mismos gustos, buscar personas con los mismos valores, con altos valores. Resonar es sentir realmente, no es mental. Nos han condicionado a ser muy mentales y la mente es maravillosa, es una herramienta maravillosa. Pero si no la aprendemos a manejar, la mente nos maneja y nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Porque la mente crea vida propia, un ego y siempre busca como lo negativo, como lo malo. Es así. Que nos ayuda a manejarla, practicar arte, especialmente cuando nos está guiando la energía de la estrella, estrella resonante, uc, la mar. La estrella es el sello solar maya número 8. Y la estrella nos recuerda el brillar como estrellas, mantener nuestra paz, nuestra armonía. Y nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Porque la mente no se identifica con el aquí y ahora. Busca algo en el pasado o en el futuro. Si piensas con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación. La estrella nos recuerda mantener nuestra paz y nuestra armonía, especialmente en este portal de activación galáctica. Si sucede alguna situación inesperada, densa, procura mantener tu centro, tu paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa tu paz. Hay personas que aman discutir. Hay personas que buscan con quien discutir. Y si tú eres una de esas personas y se te acerca alguien que quiere discutir, mejor mantén tu paz y armonía, aléjate en verdad. El quino análogo es el don del día y es el don de la noche resonante. Uq Akbal. La noche, Akbal, es el sello solar maya número 3. La noche nos recuerda prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Ahí se encierra el mayor potencial de luces en las sombras. Todos tenemos sombras, todos tenemos lado de noche. No es malo las sombras. Esas emociones densas no son malas. Pero hay que aprender a utilizarlas en vez de que te utilicen. Enojarse no es malo. La cuestión es no vivas enojado. A veces enojar hace que las cosas se muevan. Es como si le pagas a alguien que haga un trabajo que te dice que va a tomar 3 días. Le pagas en adelantado. Lleva 3 semanas y no termina. A veces ser muy buena onda. Ay mira hermano de luz. Creen que espiritual así. Ser enérgico y eso. Pero salte de ahí ¿verdad? Utilizarlas. Es parte de... El amor y el miedo es lo mismo. Simplemente es diferentes grados. Así como el frío y el calor. Entonces bueno. La noche también nos... El don de los sueños. Prestar atención a los sueños. Son viajes astrales. Y para los mayas son los primos de la muerte. Es como se va a sentir más o menos cuando transitemos el portal de la muerte. Es por eso que los mayas, los tibetanos, muchas culturas. Practicaban los sueños lúcidos. Un sueño lúcido es cuando en el sueño. Te das cuenta que estás soñando pero permaneces en el sueño. Estoma diferente porque sabes y puedes hacer muchas cosas. Yo he aprendido de niño. Aprendí a amarrarme las agujetas de mis zapatos con un sueño lúcido. No podía. Me enseñaba mi padre, mi madre. Y no, no sabía. No, no, no podía. Y una vez me acuerdo. Atrás en un carro que tenía mi padre un Volkswagen. De esos virulbeck. Atrás había como un pedacito ahí que de niño podías caber. Y me encantaba meterme ahí porque era como una cunita. O sea, y me quedaba dormido. Tendría cinco años, yo creo. Y me acuerdo que tuve un sueño. Y en el sueño me desperté y dije, ah, estoy soñando. Y en el sueño, a ver, ¿cómo se...? Me acuerdo que le preguntaba, ¿cómo se...? Las agujetas se amarran y así se me enseñaba. Y me acuerdo que me desperté y les dije a mis padres, ya sé cómo amarrarme las agujetas. Y decían, ¿cómo que no? Y lo hice. Fue a través de un sueño. Entonces, los sueños lúcidos. Hay técnicas. Yo he estudiado mucho. Eso hubo un tiempo que me... Todavía me fascina, pero me fascinaba y quería tener. Porque no es fácil. Es como, por ejemplo, en los sueños, pues uno se pierde. Entonces, hay técnicas como tratar de ver al reloj, ciertas cosas. Porque es como que los relojs, usualmente en los sueños, a menudo pueden ir al revés. Entonces, te das cuenta y eso te puede detonar de que digas, ay, estoy soñando, etc. Entonces, presta atención a tus sueños. El poder oculto es el poder de la serpiente resonante. O Chicham. El nombre encantada del perro. Aquí está el huepacal. La serpiente, Chicham, es el sello solar maya número 5. La serpiente se relaciona al cuerpo físico, a la sexualidad, a lo material, a lo terrenal. Disfruta de lo material, de lo terrenal. Pero que la felicidad no depende de eso. Porque a menudo podemos sentir que nuestra felicidad depende de los bienes materiales y todo. Y claro que se necesita. Ayuda mucho. Pero pregúntale a una persona rica si es feliz todo el tiempo y te aseguro que no. Prestar atención al cuerpo, escucharlo, el cuerpo habla, esos síntomas de malestar. Prestar atención. Porque nos guían, nos brindan información. Especialmente en lo emocional. Y bueno, aspectado en sombra podemos ser controladores, manipuladores, muy materiales. Las personas con este sello, a menudo el dinero es importante. O sea, tienen que estar bien económicamente, si no se sienten muy mal, ¿no? Y bueno, el reto, aquí estamos, el reto del 10, el quina antípoda, y es el enlazador de mundo resonante. Uximi, el enlazador del mundo simi, es el sello solar maya número 6. Y es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verla, como un final. La muerte como soltar, como desapego. La muerte es una transición donde nos desapegamos. Si estás muy apegado a tus cosas, a tu carro y todo eso. O sea, la muerte nos recuerda que eventualmente lo soltamos. No nos llevamos nada. Es por eso que para los mayas, maya en sánscrito es ilusión. Este es el reino de maya, de la ilusión. Esto es un sueño, parece tan real. Con permiso, un poquito cafecito. Entonces, bueno, practicar el desapego hasta del mismo desapego. Y el desapego no quiere decir poseer nada. Así nos enseñan. Una persona espiritual tiene que vivir en pobreza. Es más, no tiene que cobrar nada. Y pues, ¿de qué vivimos, no? O sea, de algo se vive hacer lo que amas, ¿no? Pero no te enajenas con el dinero. Como un tiempo en mi vida. Estos últimos días, por alguna razón, ha llegado muchas sincronicidades. Que no me gusta vivir en el pasado. Pero me han hecho recordar varias cosas. Los procesos evolutivos. Pero como estaba muy apegado. Yo hubo un tiempo en mi vida que literalmente, o sea, sentía que la clave de la felicidad era el dinero, ¿no? Entre más dinero podías comprar, hacer y todo eso. Y bueno, llegué a generar dinero de alguna manera. Y bueno, luego el universo, el gran espíritu, me puso en una situación donde tuve que soltar todo. Y cuando perdí todo, me encontré, en verdad, pasé unas crisis impresionantes y todo. Ha sido una jornada maravillosa. Pero bueno, el enlazador de mundos especialmente, que es mi, en mi Hona Encantada o Trecena Maya, me marca un propósito. Y es el soltar. Y el soltar no es fácil. Yo desde casi, desde los 18 años o antes, anduve en relación tras relación. No me casé, no tuve hijos, no tuve todo el rollo que la mayoría siguen. Yo no me sentía, sentía que mi camino iba a ser diferente. Pero estuve en la cuestión de las relaciones y todo. Y del alma gemela buscando y viviendo estas, esta serie de situaciones que me di cuenta que pues todos somos alma gemela y que solamente estaba muy apegado. Que sentía, porque así nos condiciona que tienes que tener una relación y que la relación es la que te brinda la felicidad. Y el enlazador me ha enseñado que la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no logras en ti mismo, en ti misma. Y si te apegas y crees que es a través de tener una relación y todo, tu felicidad vas a sufrir. El enlazador nos invita a tener una crisis para que podamos entender y sin crisis no hay entendimiento desafortunadamente en esta experiencia humana. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Es practicar el desapego, soltar. Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración. Llega el momento de madurar ciertos proyectos, ciertas cosas que ya plantamos la semilla. Ya ha llegado el momento de que de esos frutos, transitando el año de la luna cósmica, estamos en una purificación emocional y tenemos ya la luna llena. Las emociones pueden estar sumamente a flor de piel y hay que sentirlas pero no consentirlas. Yo he estado sensible. Yo paso la mayor parte de mi tiempo, yo creo que el 99.9% aquí con los perritos en mi espacio, haciendo posas, arreglando el jardín, haciendo todo. Todo eso es la vida, compartiendo con ustedes súper, súper solitario. De alguna manera me encanta así y cuando quiero llorar lloro. Si alguien me viera qué le pasa y eso, pero mucho de agradecimiento. He llorado mucho de agradecimiento. En verdad es maravilloso llorar de agradecimiento. Del entendimiento. Porque antes hubo un tiempo en mi vida que veía como muchas situaciones como tipo castigo, ¿no? De que qué onda, qué hice. Yo siento que en otra vida he hecho cosas bien malvadas para recibir esto y eso. Pero ahora sé que yo escogí este camino porque me iba a brindar más entendimiento. Y lo agradezco. Entonces sentirla así. Luego ya me salgo, lloro y me salgo. No estoy así todo el día. No, o sea, lloro y me salgo. Si me ven, yo lloro pero de que me ves así alguien. Cuando te ven llorar, lo primero, le pasó algo. ¿Qué te pasó y no? O sea, llora. En vez de llora, suelta. Especialmente a los niños. A mí de niño yo soy muy sensible. Y bueno, la sociedad y todo. Que los niños no lloran y todo. Entonces me costaba mucho trabajo y me daba mucha pena. En frente de hombres, especialmente de mis amigos. Por muchos años de mi vida reprimí emociones como no tienen idea. Hasta cuando solté todo hace 10 años para comenzar esto y dedicarme a esto. Tuve una purificación emocional súper intensa. Donde literalmente lloré por horas. Que me iba a llorar por varios días así. Con cuestiones que me acordaba. Y lo quise soltar todo lo que había. O sea, yo siento que cuando uno llora es porque ya no aguantas más de todo lo que te has aguantado. Y cualquier cosita llega un momento que es como que... Pero si no lloras y todo eso lo vas a cargar y es muy dañino. La onda encantada de... Aquí estamos. La onda encantada del perro. Ahí se oyen los perros aquí de ya lejos. Aquí tengo alpacal. Maya anda ya. Y bueno... ¿Qué pensamos en un arquetipo del perro? Amor incondicional. O sea, en verdad... Nunca había sentido tanto amor incondicional como con un perro. Porque nunca había tenido perros así como ahorita. O sea, de que apoyarlos y todo. Siempre anduve muy volátil. Entonces, no tuve hijos y también no quería. Hasta hace unos años que tuve la experiencia en el lugar donde vivía antes. Que había unos perritos. Se acercaron y comenzó a haber una situación así con mucho de perros y todo eso. O sea, sí los amaba, pero comencé a amar más. Y algo que sé, les da una felicidad verme y todo. Jamás he tenido un ser humano que de no verme un tiempo, un día o algo así, está tan feliz de verme. Menos un familiar. Y un perrito es así, pero hasta brinca. Ya se nací, te dejan. Es algo así como... O sea, se transmite. Y la lealtad. ¿Qué lealtad? En verdad, aquí está. Aquí está. Acostado aquí a mi lado. Y bueno, pero nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros. No hay otra. Es muy lindo ser leales a los demás y así nos enseñan y todo. Pero nuevamente, si tienen un camino torcido, sigues el mismo camino. Y no, ser leal a tu camino, a lo que tú crees, a lo que sientes. Vives lo que crees y crees lo que vives. Entonces, si te gustaría conocer más acerca de ti, una lectura de tu carta natal maya es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocerte más. Te ayuda a conocer las tendencias energéticas de acuerdo a una sabiduría ancestral, los maestros del tiempo, los mayas. Conoce la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tu propósito, tus dones, tus retos, tus desafíos y mucho más. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Me dedico 100% a esto. Y una videolectura de 35 minutos en la cual de una manera simple se te comparte información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Si te interesa o alguno de los cursos que se ofrecen vía internet, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente por su atención. Los reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hay un enlace con toda la información. Hay un enlace con toda la información. Y más que nada el conocerse a uno mismo. El entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona a que situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma. Gracias. 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 Gracias.